Tenemos que tener en cuenta que la principal causa de la desaparición tanto de los insectos como de cualquier otro ser vivo es el deterioro de su sitio donde viven, de su hábitat natural. Esto es sencillo. Las modificaciones que los humanos llevamos a cabo para nuestro beneficio, evidentemente sin pensar en el resto de seres vivos, pues evidentemente llegan a cambiar por completo esos lugares en los que ellos viven y que nosotros les estamos destruyendo. Con lo cual, les estamos creando lugares en los que no pueden vivir. ¡Qué maravilla si nos hicieran esto a nosotros! Bueno, pues hay entidades, asociaciones, como es Cerintia, que es una agrupación tanto de profesionales como de no profesionales de la entomología. No tiene nada que ver con el vino, ¿eh? Esto tiene que ver con los insectos. Entomología. Que están preocupados por la conservación de mariposas, por ejemplo, tanto las diurnas como las nocturnas. Y diréis vosotros, las mariposas. Sí que son muy bonitas, pero ¿qué? Las mariposas. Vamos a ver. Las especies propias de la pradera, por ejemplo, de la pradera, han descendido en Europa un 30% entre 2000... perdón, entre 1990 y 2011. Un 30%. Esto es una barbaridad. Cerintia, que vamos a hablar ahora con ellos, es la única entidad de ámbito estatal dedicada en exclusiva a la conservación de las mariposas. Y en el plano internacional, Cerintia es la única entidad española representante de la Federación Europea Butterfly Conservation Europe. Tenemos con nosotros a Geray Monasterio León, que es de la Asociación Española, para la protección de las mariposas y su medio, Cerintia. Geray, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Aquí, escuchándolos y atendiéndolos con mucho gusto para hablar de estos insectos. Escucha, yo no es por ahondar en el beneficio y en el interés y en la belleza de estos seres, pero yo creo que todos los que hemos tenido en algún momento un contacto profundo con el medio natural, con el campo, con la vida básica, con la vida primogénea, como digo yo, disfrutas de no solo la belleza de las mariposas, sino de lo que son capaces de hacer en el entorno. Sí, por supuesto, lo primero es el saber apreciar las cosas, ¿no? Cuando alguien ya se da cuenta de algo, de lo que sea, si bien sea arte, arquitectura, el mundo natural realmente contiene muchas de estas cosas. Cuando observamos la vida de las mariposas, cómo es su metamorfosis y demás, realmente es impresionante los mecanismos que han desarrollado a lo largo de los millones de años para poder sobrevivir, principalmente, y después para realizar todas las cosas que hacen, ¿no? De alimentarse, reproducirse, hacer migraciones, entonces realmente es fascinante. Y no solo lo que hacen para ellas mismas como especie, evidentemente nosotros como especie, bueno, nosotros somos un poco más tontos porque vamos a jorobar el mundo y el entorno en el que estamos metidos, pero estos animales son unos benefactores absolutos, o sea, están prácticamente detrás de las abejas en el tema de la polinización, ¿no? Sí, los insectos en general serían algo así como los cimientos de la biodiversidad. Ah, exacto. Y dentro de estos insectos tenemos los polinizadores, por ejemplo, ¿no? En los cuales están las abejas, pero están también muchas moscas, muchos escarabajos y muchas mariposas diurnas y nocturnas. También las polillas, que son casi 5.000 especies en nuestro país, hacen esa labor durante la noche. Y por qué, oye, un inciso, Geray, ¿tú por qué crees que la gente le tiene tanta alegría visual a las mariposas diurnas y a las polillas nocturnas? Parece que son primos de vampir y toda la gente quiere matarlas, tío, si son lo mismo. Bueno, a ver, entiéndeme, digo, generalizando, muy generalizando, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque unas son nocturnas y tienen menos colores o por qué es esto? Bueno, sobre todo es por desconocimiento. Cuando las conocemos un poquito mejor, por ejemplo, nosotros hacemos muchas actividades para ir por la noche a ver mariposas nocturnas, polillas, que es una actividad alucinante y mucha gente viene y, por supuesto, disfrutan. Ahí desmontamos todos los mitos que tenemos absurdamente asociados con estas especies, con las mariposas nocturnas, con las polillas y realmente, bueno, pues son todas espectaculares. La que más fea nos pueda parecer, cuando le sacamos una fotografía, de repente podemos ver todo el diseño de colores que tienen, que parece que son negras, por ejemplo, y realmente tienen todo un diseño, por ejemplo, hablando ya solo de la parte estética, ¿no? Y que son brillos muchas veces, que no es un color puro neutro. Las polillas el problema que tienen es que como la trae la luz, pues se acercan mucho a nosotros y nos da un poquito de grima y, en cambio, las otras mariposas pues se alejan, ¿no? Cuando tú te acercas son muy volátiles y las polillas por lo mejor se te pegan en el televisor, se te meten en casa, a la gente eso le da un poquito de reparo. Bueno, pero es que tú antes te has metido en su casa, que eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Estás tú en tu casa con la ventana abierta en verano y se te mete una ahí y te pega un susto. Sí, pero es parte de ese desconocimiento del que hablábamos, ¿no? Y que se combate rápidamente cuando ponemos en valor estas especies. Cuando somos conscientes de que realmente, por ejemplo, no pican en absoluto, no tienen la capacidad de hacerlo. Son especies que tienen esta peculiaridad de que van a la luz las mariposas nocturnas y eso interfiere un poco con nuestra vida cotidiana, como decíais. Sí, sí. Y nos puede resultar molesta, pero es algo que realmente es un mecanismo que ellas tienen que no pueden controlar. Van a la luz, nosotros tenemos una luz encendida y vienen. Pero lo primero es que tenemos que ser conscientes de la pérdida de biodiversidad que tenemos, sobre todo relacionada con los insectos a nivel global. Tenemos un problema grave y, bueno, tenemos esa necesidad. Como sociedad, de valorar el papel que tienen estos insectos para todo el ecosistema en el cual nosotros estamos integrados, aunque no nos demos cuenta. Exacto. Y yo creo que hay formas muy simples de ayudar a estos animales y el principal y el más sencillo es dejarles tranquilos. Ese es el más fácil. El no andar enredando y no andar jorobándoles la vida. Hay una cosa... Yo estuve hace poco en un pedazo de centro de recuperación de especies donde también tenían, pues, una muestra... A mí me da mucha pena, ¿no? Yo creo que, bueno, pues las mariposas, de una u otra forma para conocerlas, que tengan que acabar clavadas con el alfiler en un papel, pues, hombre, da un poco de rollo. Pero, bueno, es una forma también de poder verlas. Ahora me das tu opinión. Pero es que yo en una de estas me quedé flipado. Has dicho una cosa, cómo van evolucionando y cómo van cambiando, igual que el ser humano, igual que todas las especies, pero me quedé como loco, como loco, no me acuerdo del nombre, tengo memoria de pez, pero era una pedazo de mariposa, creo que diurna, de tamaño ya medianito grande, cuyas alas, el borde y la parte superior del ala, eran exactamente una serpiente. ¿Sabes cuál te digo? Sí, seguramente sería la Atacus Atlas, por ejemplo, que es una especie tropical asiática. Es una polilla, es una mariposa nocturna. Vaya, pero escucha, es flipante. O sea, es que es una serpiente. Cada ala en el borde es una cabeza y el cuerpecito de una serpiente perfectamente dibujada. Sí, los diseños están encaminados, básicamente, a evitar que se las coman de una manera o de otra. A los depredadores, que es el otro papel que tienen, ¿no? Hemos nombrado la polinización, pero el otro papel muy importante que tienen en la biodiversidad, la mayoría de los insectos, es que sirven de alimento a otros muchos animales. Por ejemplo, las polillas, como esta que estabas mencionando tú, son la dieta principal de los murciélagos. Toma. Que también tienen ese papel de control de plagas, un papel muy importante dentro de los ecosistemas. Y esos diseños, pues son bien de asustar, o bien de camuflaje, o bien de advertencia, indicando que son tóxicas, por ejemplo, ¿no? Que tienen mal sabor o que provocan una indigestión al depredador. O a lo mejor no provocan nada y es simplemente una forma de buscarse la vida y escapar, ¿no? De mentir o de engañar al depredador también. Sí, algunos, esos colores de advertencia, se aprovechan de otra especie que sí que es tóxica y se aprovechan del diseño de la otra, lo copian y ellas son tóxicas. Esto lo hacen las serpientes también, ¿no? Como las falsas corales y todo esto. Efectivamente. Exacto. ¿Conoce la diaetria, Ana, la nueva mariposa que se ha hecho tan viral por el número 88 en su lomo? No sé si es... Hay una mariposa tropical que es la... Sí, colombiana. Sí, que tienen... Hay varias con diferentes números, además, no solo la 88. A ver, a ver, esperad un momentito, ¿qué me estáis contando? O sea, que hay un equipo de mariposas con la numeración en la espalda para salir a jugar la Champions. Como un coche de carrera, mira. ¡Ostras, qué flipa! Es que fuerte, tío. Tiene un 88. La gente pensaba que esto era un montaje o que lo habían hecho en laboratorio, genéticamente, pero son naturales, ¿no? Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Me parece una pasada. Sí. Esto no es una novedad. Me imagino que la novedad es que se ha hecho viral. Claro. Es algo que se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y la curiosidad es que hay varias especies del mismo género que tienen diferente numeración, claro, a la vista de los ojos humanos. Claro. Qué fascinante. No sé, a mí, en principio, me encantan de toda la vida. Yo creo que desde pequeño, pues lo que te he dicho, lo de vivir en el campo y estar rodeado de estos animales. Además, esa delicadeza, ¿no? Que dicen, coño, que tienen unos alerones tochos para el cuerpecito que tienen, lo bien que se manejan. Que parece una tontería lo que estoy diciendo, pero es que están muy bien adaptados estos animales. O sea, más quisieran algunos helicópteros poder hacer estas maniobras. Porque siempre estamos pensando en las abejas, en las moscas y estos animales que tienen unos pedazos a las tochos, pero tienen una maniobrabilidad brutal, mucho más de lo que podemos imaginarnos, que parecen más torpes. Y una gran resistencia. Ahora, por ejemplo, estamos presenciando en la península ibérica una migración muy marcada de una que se llama la mariposa cardera, que en otoño todas las de Europa migran al sur del Sáhara. El mismo ejemplar se hace cuatro mil y pico kilómetros hasta el sur del Sáhara. Allí crían y ahora están recolonizando Europa. Y entonces se les ve volar a todas en dirección norte, por todas partes. Se les puede ver, lo que pasa es que son discretas. Pero si nos fijamos, las veremos pasar en estos días justo todas volando en dirección norte. Pero la vida de una mariposa es efímera, ¿no? Muy cortito. O sea, le da tiempo a hacer viaje y morir en el otro lado, ¿no? Bueno, efímera relativamente. Hay especies que, las que menos suelen vivir unos 15 días como mariposa adulta. Sin tener en cuenta el periodo de oruga, de huevo, de crisálida y todo eso. Claro, como mariposa, ¿no? Pasa un largo periodo siendo gusano, larva y todo esto, pero como mariposa un poquitín. Pero Iván, es una vida breve, pero la disfrutan mucho. La disfrutan mucho porque dicen, me he tirado un rato en ser tan bella y elegante. Y de repente dicen, ¿para qué voy a estar luego disfrutando? Si no, voy a poder disfrutar más. Sin la naturaleza. ¿Y has visto la polilla que han hallado gigante en Australia? Que se ve muy poco. Tampoco es una novedad. Se sabía que existía, pero es que es una mariposa muy grande. Entonces es normal que, es una polilla, que la oruga se alimenta de la madera. Entonces está escondida, no la podemos ver. Que se ve pocas veces, pero se conocía, pero se ven poquitas veces. ¿Pero por qué? Porque tienen subida el ciclo dentro de la madera, ¿no? Sí, la oruga se alimenta de madera, de árboles vivos y le cuesta varios años desarrollarse. Y sobre todo en este caso, que es muy grande, tiene que alimentarse durante varios años. Hombre, esta polilla, para que se haga la gente una idea, es como un conejo. Sí. Es como un conejo terciado. Esto es un polillón. Es un polillón. Qué maravilla, ¿eh? Lo que nos queda por aprender, yo creo que hay una frase que decía Custo, que no podemos defender lo que no amamos o lo que no conocemos, ¿no? Y yo creo que con las mariposas vuestro trabajo en la asociación en Cerintia es maravillosa por eso, porque dais a conocer todas estas virguerías, no solo estéticas, sino de funcionalidad para todo el ecosistema. ¿Cuál es la especie más curiosa que tenéis ahí en Cerintia? Bueno, nosotros tenemos demasiadas especies, porque España es el segundo país con más número de especies de mariposas de toda la Unión Europea. Mójate un poco y ¿cuál es tu favorita? Tenemos muchas. Te voy a hablar de una, que es la mariposa del año, este año, que es justo, se llama azufrada ibérica. Y es una especie que solo la tenemos en España, solo está en los Monegros, en el entorno de lo que se conoce como el desierto de los Monegros, y en la olla de Baza, en Granada. Me imagino que sea la amarilla, ¿no? Es amarilla, sí, lo de azufrada da una pista muy clara, ¿no? Escucha, o es amarilla o el que le puso el nombre era daltónico, no hay más opciones, tío. Sí, sí, sí. Es una especie muy amenazada y está en el Catálogo Nacional de Especies Protegidas, y este año estamos haciendo cosas, pues, intensificando el esfuerzo en protegerlo. Una vez más, nos gusta tener en este programa gente que verdaderamente defiende, conoce, sobre todo conoce, porque defender, muchas veces se puede defender sin conocimiento, pero el conocimiento es fundamental. Yo darte las gracias, Geray, de la Asociación Española para la Protección de las Mariposas y su medio, Cerintia, que me imagino que es fácil encontraros, Cerintia, Z-Y-T-H como Rafael, y latina, es que es un lío, es Cerintia, pero... Google lo corrige, no os preocupéis, lo ponéis de cualquier manera... ¿De qué viene ese nombre? ¿Hay una mariposa que se llama así? Hay una mariposa que es la mariposa, el nombre común es mariposa Arlequín, y el nombre científico es Cerintia rumina, entonces de ahí viene el nombre... Rumina Power, ¿no? ¡Qué canso! Cerintia, me encanta. Oye, Geray, que gracias por contarnos cosas interesantes y sobre todo por dirigir a la gente a la página web y que podáis disfrutar de mucha más gente siguiéndos y haciendo muchas cosas. Espérate, mira, me estaba preguntando, Bea, ¿qué puede hacer la gente que nos está escuchando para favorecer la población de mariposas? Como último consejo, Geray. Bueno, pues hay un proyecto en la asociación que se llama Oasis de Mariposas, si ponemos Oasis de Mariposas en Google lo encontramos muy rápido, el proyecto, y consiste en crear un pequeño jardín con plantas adecuadas, plantas que están ya pautadas, cuáles tienen que ser, para ayudar a las mariposas y otros polinizadores a que tengan alimento. Genial, genial, me parece fantástico. ¿Ves? Ya está. O así de mariposa, ¿no? Ya está. Eso es. Me encanta. Tenemos que hacerlo en casa, oye. Además, ya en casa tenemos mogollón, tenemos huerta, o sea que ahí puede haber mariposas. Pues ánimo. Sí, sí, no, no. Escucha, te voy a decir una cosa, Geray, pero esto no es por vacilar. Yo creo que tenemos una de las charcas con más ranas de Castilla-La Mancha, tío. O sea, ya estoy hablando con compañeros veterinarios. Pero no le diga esto a Geray, que las ranas se comen las mariposas y puede... Pero Geray es una persona que quiere a la naturaleza, que le molan las mariposas, pero que entiende, como bien ha dicho antes, que una de las funciones principales de las mariposas es ser alimento de otros animales. Pero si es que esto es así. El ciclo de la vida, cuna matata. Geray Monasterio León, gracias, señor, de verdad. Y esta es tu casa. Si hay cualquier cosa que consideres que es importante, tienes el teléfono nuestro y cuando quieras, de verdad, por favor. De acuerdo, a vuestra disposición. Igualmente, Geray, abrazo fuerte para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, señor, adiós.